Hola que tal bienvenidos de nuevo al canal me da gusto tenerte de nuevo en esta ocasión me gustaría mostrarte cómo podemos trasplantar una planta que ha estado en agua a una maceta a veces por comodidad o por espacio tenemos nuestras plantas en agua muchas de ellas pueden vivir ahí sin problemas sin embargo para que éstas se desarrollen mejor y crezcan más rápido requieren que estar en tierra si viste el vídeo anterior sabrás cómo poder hacer este tipo de sustrato que es para las plantas de interior en este caso para nuestra plantita que es un potos holden este requiere este tipo de sustrato que es para plantas de interior entonces queremos mostrarte cómo llevar ahora de agua a sustrato de acuerdo aquí tenemos la maceta y según yo es el tamaño aproximado quizás en algún momento próximo tenga que cambiarla procura también que tus macetas así sean de plástico o de barro o de cualquier otro material tengan los orificios de drenaje a su vez lo que hago ocasionalmente es abonar con humus de lombriz después de queremos mostrarte cuáles son los tipos de abono que tú podrías conseguir en el caso del humus de lombriz me gusta para mis plantas de interior voy a abonar un poco para que esta plantita empiece a crear más raíces la porción en realidad es muy poca con comparada con todo el sustrato que irá en la maceta quizás un 5 a 10 por ciento bueno pues ésta ha estado aquí un tiempecito ya vamos a sacarla de su cajita algunas veces en las plantas tienen este tipo de abosidad que es debido a que están ahí en el agua entonces lo que vamos a hacer es quitárselo bien aquí están las tijeras que usaré solamente que las tengo que desinfectar siempre que queramos cortar algún tipo de tallo o esqueje de nuestra planta es importante desinfectar con alcohol para que no vaya a infectarse la planta con algún hongo o bacterias solamente voy a quitar esta pequeña parte que estaba empezando a descomponerse es muy poquito muy bien aquí está entonces lo que vamos a hacer es ponerla puedes poner algún tipo de arraizador en esta zona donde cortaste en mi caso no lo voy a poner porque ya estoy abonando también algo importante es que quizás le tome un poco de tiempo acostumbrarse a nuestra planta porque vivió por un tiempo en la en el agua entonces para que se acostume a la tierra puede que le tome un par de semanas muy bien sin en cambio es muy bueno cambiarlas a tierra porque su crecimiento es más rápido aparte de que tienen mucho más nutrientes que en el agua verdad esperamos que éste se me ponga muy bonito y andorce en esta agua la vamos a tirar ya no la necesitamos bien y algo que también necesitamos hacer es regarla no abundantemente porque hicimos un corte entonces ése se podría llegar a pudrirse si es que tenemos un riego excesivo haremos este riego recordando que debemos regarla en cuanto el sustrato empiece a secarse porque la planta está acostumbrada a estar en agua entonces requiere que le estemos llegando constantemente en lo que se va acostumbrando a la tierra muy bien aproximadamente creo que esto sería el agua adecuada se irá absorbiendo poco a poco porque la tierra estaba completamente seca recordando que en la parte de arriba te vamos a poner el vídeo anterior donde hicimos este sustrato para tus plantas de interior muy bien esto es algo que ya he hecho varias ocasiones de hecho estas plantas de aquí me gustaría mostrarte las estuvieron en su momento también en agua este es otro tipo de votos también este estuvo en agua y hicimos exactamente lo mismo ya le han salido estas dos hojas nuevas desde que lo he puesto en tierra también este otro que es una monstera danzoni también hicimos lo mismo estaba en agua y ahora la pusimos en tierra esta tiene la tierra más húmeda pero básicamente esta es la técnica que utilizo yo para cambiar mi planta de agua a sustrato verán que poco a poco irá creciendo más rápido ahí les estaremos documentando cómo van los fotos con sustrato ahora me dio mucho gusto que pudieras ver de nuevo en el canal este vídeo espero que haya sido útil al mismo tiempo podemos mostrarte en otra ocasión cómo pasar de sustrato a agua si lo que deseas es reducir espacio y tener algunas de tus plantas en agua muchas gracias por haber visto este vídeo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales que dejamos en la parte de abajo nos vemos en el siguiente vídeo bye bye